Amigos, a través de esta pantalla quiero saludar a todos los sonidos, sonideros, organizaciones, clubes de baile, así como todos los patrocinadores en los eventos. A toda la gente seguidora del medio, quiero invitar a que sigamos un ambiente sin violencia. Vamos a dejar atrás los prejuicios, a dejar atrás las armas, las drogas y todo lo que está acabando con nuestro ambiente. Vamos a seguir adelante, pero como debe de ser, con música y alegría. Espero verlos pronto, esperemos que la pandemia termine y nos podamos ver en vivo y a todo color. También quiero invitar a todos los sonidos, a que dejen esa violencia desde cabina, de tirarse groserías, de tirarse sus audios y tanta tontería. Mejor compitan con música, que es lo mejor. Un abrazo para todos ustedes desde su casa, los quiero mucho y espero verlos pronto en persona. Un abrazo, gracias.